Petro es un hombre que a lo largo de su vida pública ha apoyado a Chávez, ha respaldado a Maduro, pero hasta el año pasado. No, que había que tratar de concertar, que hay algunas cosas rescatables. ¿Cómo les gusta a ustedes el tema Venezuela? Hombre, pues nosotros tenemos una visión muy distinta. Nosotros creemos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, que hay una ruptura democrática, casi una dictadura, que se violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Y esas son diferencias fundamentales de cómo queremos manejar la economía, de si queremos incentivar o no. Nosotros creemos que la empresa privada es el motor que genera economía y que lo que tenemos que facilitar es que haya más empresarios, más emprendedores, gente que genere más riqueza, que genere más empleo, que pague más impuestos para que con esos impuestos podamos atender a la gente más necesitada. Petro tiene otra visión de la economía un poco más estatista, más confrontacional, los empresarios son los ricos, pues, a los que... Muy respetable, no lo quiero caricaturizar, pero muy distinto. Entonces, la política necesita de visiones distintas. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Y los ciudadanos escogen entre esas visiones distintas. Pero si con Humberto de la Calle tenemos diferencias de visión de país de una medida, pues con Gustavo Petro tenemos diferencias de visión de país de una mayor medida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desearles suerte. Tal vez ellos tengan la razón. Y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más fuerza, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, muy bien, si eso es lo que quiere el país, pues se le dirá Petro.